A veces sé que sí, que pierdo la cabeza No puedo aparentar que esto no me interesa Hasta puedo llegar a ser indiferente Si no estás conmigo Pero no me amo, tú no eres así No me digas algo, si esto no ha comenzado Déjame demostrar que esto no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida es de mí Junto a Dios, el dolor se metió en mis sueños Nuestro amor no murió, eras mi vencedor Nos dejamos llevar, fuimos sin viveres Y lo nuestro llegó a sufrir Pero no me amo, tú no eres así No me digas adiós, si esto no ha comenzado Déjame demostrar que esto no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida es de mí ¿Por qué? ¿Por qué no estabas tú? No me digas adiós, si esto no ha comenzado No me digas adiós, si esto no ha comenzado Déjame demostrar que esto no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida es de mí No me digas adiós, si esto no ha comenzado No me digas adiós, si esto no ha comenzado No me digas adiós, si esto no ha comenzado No me digas adiós